Es un gusto estar con ustedes en este taller conjunto entre el querido Banco Crédit Coop que nos acompaña en cada lugar donde estamos y el área técnica y de desarrollo que tiene el INAES y que nos han alentado a resolver un montón de cosas que la pandemia nos estaba limitando. El INAES es absolutamente distinto luego del paso, lamentablemente, muy corto de Mario Cafiero en el INAES que de hoy generó una impronta totalmente nueva, es decir, el INAES era normalmente o históricamente un organismo de control, un organismo que otorgaba las matrículas y hoy es un organismo que ha decidido a partir de Mario salir a las calles. El INAES en las calles significa estar en cada lugar del país, estar en todo el territorio nacional. Hubo una serie de impedimentos que limitaron la posibilidad de seguir con el desarrollo normal de las actividades, especialmente de registro, y el TAD se ha convertido en una forma más limpia, más rápida, más clara para poder tramitar a distancia las matriculaciones y cada una de las actividades que tiene que realizar una cooperativa. Por eso esto es muy importante, es algo que llegó para quedarse, va a ser la forma como vamos a trabajar, nos está aliviando mucho a un INAES que sufrió, como sufrió el país, cuatro años de destrucción masiva. El sistema cooperativo y mutual es justamente la inversa de los sistemas individualistas, egoístas, salvajes, competitivos, que han asolado en 250 años, no han podido resolver prácticamente ninguno de los problemas de la humanidad. Por eso lo que nosotros decimos es que el egoísmo y el individualismo se enfrentan con cooperación, con solidaridad, con reciprocidad, con ayuda mutua, y el odio se lo responde con amor y fraternidad, y eso es lo que estamos intentando. Es un gusto estar en este taller, con el que se inician una serie de talleres, que se realice en Bariloche, Bariloche es muy especial, Fernando ha sido muy especial en uno de los programas que tiene el INAES, que son las mesas del asociativismo y la economía social, que son una forma de iniciar organización de la comunidad y de empezar a trabajar sobre los problemas que tiene cada comunidad y articular con el Estado para resolverlos cuando no se pueden resolver desde los propios problemas. Y por eso hoy es un ejemplo, si ustedes entran a la bitácora de las mesas, se van a encontrar continuamente el ejemplo de Bariloche mostrado hacia el resto de la sociedad argentina de cómo se hace cooperación, cómo se hace colaboración, cómo se resuelven problemas, y ahora empezamos a trabajar en la resolución de problemas con la participación del INAES y de otros organismos del Estado que nos acompañan con las mesas. Este lunes se puso en marcha la Mesa 107 en Córdoba Capital, y normalmente están apareciendo grupos de 8 o 10 mesas por mes. Los alentamos porque veo que hay un montón de participantes fuera de Bariloche, los alentamos a quienes están en sus distintos lugares, fortalecer las mesas que existen y donde no haya, contactarse con nosotros para poder avanzar en el desarrollo de nuevas mesas, conformando una red nacional de mesas del asociativismo. Sabemos que el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, que el Banco Credit Coop va a estar con nosotros en cada uno, como está siempre en cada uno de los lugares donde abrimos mesas, trabajando codo a codo en esto de generar y construir una nueva sociedad que se construye de abajo para arriba y que se construye desde la periferia hacia el centro. Por eso, valiento, gracias al equipo del INAES que va a participar hoy en el taller, cariño a todos y todas. Esto nos ha permitido, así como nos ha limitado muchas cosas, nos ha permitido estar cerca. Y les pido una cosa, les pido al Instituto y al Banco, como hacemos siempre, y a las cooperativas de mayor desarrollo, y a cuanto organismo exista, que tiendan una mano a las cooperativas que están en proceso de constitución, que tiendan una mano a los casos donde no está tan facilitado el trabajo digital o no hay conectividad que Argentina debería tener en cada uno de sus puntos. Y hay veces la brecha, esta brecha digital elimina posibilidades muy, muy grandes. Por eso, quienes han, así como decimos, que el trabajo nuestro es buscar los sectores que están más vulnerados de la sociedad para levantarlos, también trabajar para que aquellos que no tienen acceso digital puedan ser ayudados por quienes sí tienen manejo para poder hacer los trámites y constituir cooperativas y mutuales rápidamente. A nosotros nos alientan dos cosas. Uno, que es generar organización en cada lugar. Generar organización es democracia directa, generar organización es empoderamiento del pueblo en defensa de sus intereses, y el segundo punto, que es natural, y creemos que el primero es una herramienta, el segundo es la posibilidad de acceder a trabajo. Y vamos a hacer mucho por generar nuevas fuentes de trabajo si utilizamos estos sistemas. Hoy hablábamos con Enrique Martínez, que ha desarrollado una serie de actividades en su proceso del INTI, y estamos continuamente con el INTA, con el INTI, y con SENASA, con Parques Nacionales, con cada una de las organizaciones, elaborando propuestas de proyectos comunitarios para generar nuevas cooperativas, para generar nuevos puestos de trabajo sustentables. Nosotros hoy somos desarrollo productivo, por lo tanto, nuestro afán es no hacer asistencia, sino utilizar los recursos para generar puestos que se sostengan a lo largo del tiempo. Bueno, perdón por tanto preámbulo, pero me parece que quedaba la cosa como para que hoy ya casi 200 personas que están sean otros trabajadores de las mesas como cada uno de nosotros. Con mucho cariño, con mucha humildad, nos alentamos a trabajar juntos, codo a codo. Saluda a todos y todas. Bueno, muchísimas gracias Carlos, es muy importante que se conozca y que se visibilice todo este trabajo de promoción al asociativismo en general, no solamente a las cooperativas y a las mutuales, que son nuestro ámbito de aplicación, sino al asociativismo en general y a fomentar la economía social. Así como estamos promocionando la creación y facilitando en la creación de las cooperativas, también es, y porque creemos en la economía social como un modelo sustentable para el desarrollo local, también es cierto que somos la autoridad de aplicación y de control y las cooperativas tienen que llevar adecuadamente los papeles y toda la cuestión administrativa porque eso les facilita y les abre puertas, sea para licitaciones o para pedidos de créditos o para desarrollarse de la mejor manera y seguir creciendo en el cooperativismo. Por esto es el motivo del taller de hoy, contarles que la mayoría de los participantes son cooperativas de la provincia de Río Negro, que además de haber sido convocadas por mí, fueron convocadas por el compañero Agustín Prado, que es el delegado de la provincia en el lado del Atlántico, y también de provincias aledañas, lo veo a Ignacio Armida, que es el delegado de Neuquén, que también ha invitado a otras entidades de Neuquén, de Chubut y de otras partes del país. Además está presente el órgano local competente de la provincia de Río Negro, con el cual trabajamos articuladamente, lo vi al subsecretario de cooperativas, a Sector Reser, lo saludo atentamente, un tipo que sabe mucho de cooperativismo, 30 años de trayectoria, y nos están acompañando también. Así que bueno, muchas gracias a todos, vamos a empezar con la capacitación. En principio va a hablarnos Pablo Otero, que es el asesor, es uno de los asesores de la Dirección Nacional de Promoción del Organismo, y nos va a hablar de esta herramienta, que es TAD, la plataforma TAD, para poder hacer trámites a distancia tan necesario, ahora en estos tiempos de pandemia, que genera muchos beneficios para las entidades, más allá de las cuestiones de la conectividad, genera muchos beneficios a la hora de hacer seguimientos del trámite, y bueno, les cedo la palabra a Pablo. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, a todas y todos. Bueno, yo lo que voy a hablar es básicamente de una herramienta, que es la plataforma de trámites a distancia, que tiene como una cierta ambigüedad. Por un lado, algunos la terminan viendo como excluyente, porque requiere de tener conectividad y de tener una habilidad mínima para el manejo de Internet. Pero, como explicaba también Carlos en su introducción, en realidad lo que se busca es habilitar la llegada desde todos los puntos del país, y en realidad, cuando nos acostumbremos a esta herramienta, vamos a ver que es todo lo contrario, nos permite incluir y agilizar el diálogo institucional con todas las entidades del país del mismo modo. O sea, da lo mismo estar al lado del INAES que estar en Tierra del Fuego o en La Quiaca, siempre que uno tenga conectividad, ¿no? Y eso nos facilita la interacción con todas las cooperativas y mutuales del país. Trámites a distancia en sí fue habilitado como mesa de entradas digital del Estado Nacional. Lo que se generó al implementar trámites a distancia, por empezar, es trasladar al ciudadano de fuera del Estado la responsabilidad de caratular. Esto, de algún modo, es un problema al inicio porque requiere un mínimo nivel de capacitación, porque la carátula es automática en la medida que uno elige un trámite. Es decir, que uno antes de arrancar tiene que tener más o menos claro qué es lo que piensa hacer. Las mesas de entradas tradicionales, las que están en los organismos, reguladas por la ley de mesa de entradas, tienen gente idónea que uno puede caer con cualquier papel y la persona que lo atiende le dice qué es lo que va a hacer. Ya saben qué es lo que va a hacer, qué es lo que hace el organismo y dónde se presentan las cosas y para qué. El TAD traslada todo eso al usuario. Entonces, lo que ofrece el TAD es un listado de trámites y uno, entre ese listado, tiene que elegir cuál es el trámite que quiere hacer. Por lo tanto, uno tiene que tener idea de cuáles son los trámites disponibles y qué es lo que uno quiere hacer. Hay errores, siempre hay errores. Eso no es un problema. Lo que sucede es que se demora un poquito más porque el trámite caratulado erróneamente, o sea, si yo elijo mal el trámite y lo completo, lo logro completar y se genera el expediente, va a ir a archivo y voy a tener que generar un nuevo trámite. No pasa nada, simplemente que pierdo ese tiempo. Pero en sí, el tiempo se achica mucho a través de la plataforma TAD porque tiene un montón de beneficios en cuanto a la... Ahí se está compartiendo algo, pero no soy yo. Tiene un montón de beneficios en cuanto a la interacción y la comunicación fehaciente entre el Estado o los funcionarios del Estado y el ciudadano. En este caso, representando siempre a cooperativas. No voy a hablar mucho de inscripciones porque entiendo que se trata de cooperativas ya conformadas, así que les voy a presentar para ordenar un poco la charla una filmina que tengo preparada para este tema del uso de trámites a distancia. Bueno, como les decía, es la mesa de entradas digital del Estado Nacional. Hay otros estados provinciales que pueden tener su TAD también, pero el que usamos nosotros es el nacional. La página de acceso es trámitesadistancia.gov.ar y hoy en día la plataforma se está usando principalmente para emitir los certificados de circulación del COVID. Eso hace que tenga mucho más movimiento la plataforma del que tendrían condiciones normales. Al mismo tiempo que este año de la pandemia nos obligó a todos los que participamos de los organismos a hacer un esfuerzo por habilitar trámites. Es decir que se deben haber habilitado no menos de un 60-70% más de trámites de los que había hasta el año pasado porque es el único modo que nos permite recibir trámites de un modo ordenado y con el aval institucional que se requiere. Cuando uno accede a la plataforma tiene que ir, si no va a usar el certificado de COVID, tiene que ir a la tecla que dice trámites. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando entramos a TAD? Hay gente que tal vez ni siquiera se da cuenta pero están generando la cuenta TAD. Están generando la cuenta de usuario TAD. Esto se hace por única vez solo la primera vez que uno accede. Normalmente uno accede como persona humana, o sea, con nuestra CUIT y clave fiscal personal. Y el sistema nos ofrece datos que en realidad nos pide que convalidemos, que demos conformidad y esos datos los toma, los adopta de la base de datos de AFIP que se puso a disposición de la base de datos de TAD. Pero si nosotros no estamos registrados en TAD, no podemos actuar. Esto va a ser importante, después ya van a ver, cuando yo quiero apoderar a alguien, si esa persona no tiene su cuenta de usuario TAD, no lo voy a poder apoderar. Bien, entre los datos que uno pone, hay varios de contacto. El más importante es el correo electrónico. Hay que poner un correo electrónico de uso frecuente porque es donde el sistema en sí les va a mandar avisos de que tienen notificaciones o cosas para hacer. Y al mismo tiempo, cuando entramos, aceptamos, tenemos que hacer clic en un casillerito que dice que aceptamos los términos y condiciones de uso de la plataforma TAD. Es un modo de, una especie de contrato de adhesión al que adherimos al hacer clic en esa casilla. Bueno, el modo de acceso, hay varios dentro de TAD. Ya ahora les voy a mostrar en la siguiente filmina, pero el que nos sirve, el que valida nuestra identidad, es el que dice AFIP. El sistema TAD utiliza la clave fiscal de las personas para asegurar que quien está actuando es la persona que luego va a poder firmar documentos y hacer apoderamientos. Así que ingresamos por un botón que dice AFIP, pero usamos de la AFIP solamente la validación de identidad. No entramos a la AFIP. Los que han usado el TAD en su primer momento, tal vez hayan visto que se habilitaba como si fuese un servicio de AFIP, pero eso se cambió después y ya ahora lo que hacemos es todo siempre dentro de TAD. ¿Qué es lo que aceptamos cuando aceptamos estos términos y condiciones? Bueno, por un lado constituimos el domicilio especial electrónico, por eso les decía que es muy importante el email que carguemos y tiene que ser un email de uso frecuente. Y el sistema lo que tiene es un servicio de aviso o alerta. Entonces, a ese email que nosotros cargamos manda un email avisando que existe algo dentro de TAD, pero no la notificación. Si yo le mando a alguien una notificación a través de TAD, desde el INAES, no le va a llegar lo que yo le quiero decir. Le llega solamente un aviso de que tiene que ingresar a TAD para notificarse. Y como aceptamos los términos y condiciones y todo esto lo cargamos nosotros, todas las notificaciones que se mandan por TAD tienen carácter de fehaciente, igual que las cartas documentos, solo que esto es mucho más ágil. Bien, lo que también aceptamos, es importante que las lean igual, no son muy largas, hay un resumen que en una paginita se lee todo, pero como casi nadie lo lee, yo puse acá algunos aspectos que son los que para mí son más importantes dentro de la plataforma. Toda presentación de documentación o declaración de datos realizada por el usuario TAD a través de la plataforma tiene carácter de declaración jurada. El usuario TAD debe completar y adjuntar documentación fidedigna y el usuario TAD es responsable por la certeza y veracidad de los datos manifestados. Como cada uno que genera su cuenta de usuario acepta esto, para nosotros desde los organismos que pedimos la documentación es más fácil recibir los documentos, o sea, tienen cierto nivel de seguridad y si hubiese un problema la responsabilidad es de quien cargó el documento. Por eso agiliza mucho y ya no se requiere en todos estos documentos tanta certificación y validación por autoridad que permita decir esto es copia fiel de... o sea, lo termina diciendo el usuario bajo declaración jurada y se hace cargo de las consecuencias de si no fuese cierto, digamos. Una recomendación práctica para el uso del sistema es que todos los que vayan a participar dentro de cooperativas y mutuales todo lo que hacemos en general es colectivo entonces hay muchos formularios que requieren la firma conjunta y también las habilitaciones para actuar en representación de una persona física o jurídica se pueden hacer siempre y cuando todos hayan habilitado su propia cuenta TAD. Es decir que si yo quiero apoderar a una persona si yo estoy en condiciones de apoderar a alguien y quiero apoderar a una persona necesito que esa persona primero entre a TAD valide sus datos acepte los términos y condiciones y después de eso yo la voy a poder apoderar. Lo mismo si yo quiero firmar algún documento que es de firma conjunta como son los de inscripción de cooperativas que hay actas y declaraciones juradas que la deben firmar todos los titulares del consejo o a veces titulares del consejo y sindicatura para que todos puedan firmar yo quiero completar y convocarlos a que firmen necesito que tengan cuenta TAD porque se los convoca a través de la plataforma así que bien eso es importante para facilitar el uso del sistema bueno la página inicial de TAD en realidad es esta no es la que vimos al principio que tiene la foto de COVID y lo que hay acá como importante es un botón de ayuda en este botón de ayuda si ustedes quieren acceder en algún momento van a tener tutoriales y un montón de explicaciones sobre problemas frecuentes que puede haber en el uso de TAD dentro de los modos de acceso todos los modos de acceso son los que están acá arriba están SESBORA bueno el DNI el único que sirve de estos o no el único pero el más práctico es el que dice AFIT es el que nos va a permitir validar nuestra identidad con la posibilidad de firmar documentos hacer apoderamientos y actuar en todo lo que se necesita para los trámites dentro de INAES cuando uno presiona el botón de AFIP uno ve esta pantalla que en realidad es la pantalla de AFIP por eso hay mucha gente que confunde y cree que está entrando a la AFIP pero solo estamos usando la validación de identidad de AFIP si inmediatamente después de esto de poner el quit y la clave fiscal nuestra el sistema nos va a depositar en la plataforma TAD bien dentro de la plataforma TAD lo que vamos a encontrar por defecto nos va a mandar a la página de iniciar trámite y para buscar un trámite vamos a buscar el organismo que tiene el trámite que nosotros queremos hacer entre toda la lista de organismo buscamos el que nos interesa y cuando hacemos clic en ese organismo lo que se genera es una especie de filtro donde solo nos va a mostrar los trámites de ese organismo se listan los trámites de este modo acá está la lista de organismos todos aparecen en cero porque hemos como aplicado un filtro para que aparezcan solo los de INAES acá dice 46 hoy en día ya hay 47 buscamos entre estos 46 trámites que están dispuestos en páginas cuál es el que nos interesa siempre deben verificar el nombre del trámite y que debajo diga el nombre del organismo que pone a disposición el trámite en este caso el INAES y si no están seguros hay una tecla que dice detalles y dentro de al presionar esa tecla se abre una pequeña pantallita con un texto que les explica mínimamente de qué se trata el trámite un segundo para hablar un poco de los apoderados un segundo por favor para hablar un poquito de los apoderados para poder actuar en nombre de una persona jurídica en representación de una persona jurídica es necesario estar apoderado la única persona que puede apoderar a otra para actuar en representación de una persona jurídica es el administrador de relaciones de la clave fiscal de la entidad que es el presidente así que el único que puede apoderar personas humanas para hacer trámites es el presidente un segundito Emma andá loquito este perdón este entonces el presidente mismo incluso si tiene que hacer un trámite él en representación de la cooperativa se tiene que apoderar a sí mismo no puede hacer trámites por el hecho de ser presidente o por el hecho de ser administrador de relaciones si tiene que hacer siempre el apoderamiento acá bueno yo puse cuál es la dirección de youtube del instructivo de cómo hacer el apoderamiento de personas jurídicas que también pueden acceder al mismo desde el botón de ayuda de trámites a distancia como les decía antes me faltó una filmina pero de entrada el sistema los deposita en iniciar trámite y después están estas otras solapas donde uno va a ir eligiendo qué hacer dentro de mis trámites van a estar los trámites que uno tenga hechos en notificaciones podemos ver las notificaciones que nos manden y para hacer el apoderamiento hay que ir a la solapita que dice apoderados a su vez dentro de apoderados se habilitan tres opciones y en el caso de cooperativas y mutuales que son personas jurídicas tenemos que elegir persona jurídica si vamos a hacer el apoderamiento de una persona jurídica aquí hay que poner el quit de esa persona jurídica darle a la tecla buscar y el sistema va a traer el nombre de esa persona siempre que uno sea el administrador de relaciones de claves fiscales en AFIP entonces si uno no es el presidente no va a poder apoderar a alguien va a aparecer un cartel que le impide hacer el apoderamiento el apoderamiento se puede configurar o sea uno puede definir que el dar poder a una persona para trámites específicos o dar poder para todos los tipos de trámites también se puede apoderar con fecha de vencimiento si uno tilda en este casillo en este casillero va a aparecer la posibilidad de definir la fecha en la cual el apoderamiento prescribiría lo más fácil sobre todo para quienes no hayan usado nunca el sistema es que no le pongan vencimiento ni nada y que den poder o apoderamiento para todos los tipos de trámite eso es lo más simple pero el sistema está habilitado para que si yo contrato a una persona que va a trabajar un año en la entidad un contador un administrativo lo que sea para que me haga los trámites yo le puedo dar poder para trámites específicos o por un tiempo determinado luego confirmo y se genera el apoderamiento dentro de la pestaña de mis trámites o sea de entrada el sistema los va a llevar a iniciar trámite que es la primer pantalla en la que habíamos visto que tenemos que buscar el trámite que queremos hacer una vez que iniciamos a usar la plataforma tenemos que ir usualmente hay que ir siempre a la pestaña mis trámites la pestaña mis trámites nos muestra una pantalla que es bastante parecida a lo que son los webmail como gmail o cualquier email de estos por servicio web que les muestra varias carpetas con el estado en el caso de las casillas en que están los mails acá sería el estado en el que están los trámites que yo voy haciendo los trámites pueden estar iniciados cuando ya tienen asignado número de expediente pueden estar en borrador cuando son trámites que yo intenté iniciar pero que no llegué a completar por lo tanto no generé número de expediente entonces los voy a ver en borradores o pueden estar en finalizados cuando ya cumplieron su fin y desde el mismo estado se mandan a guarda temporal o archivo esto es importante porque hay gente que inicia un trámite por ejemplo una inscripción de una cooperativa o cualquier presentación no lo logra completar porque ya sea que internet tiene intermitencia y se corta la conexión con el servidor o que se le agota el tiempo o se tiene que ir a hacer algo vuelve a entrar al sistema y vuelve a iniciar otro trámite y encuentra que el trámite está vacío o sea todo lo que completó no está eso es porque en realidad está replicando trámites y está iniciando un nuevo trámite del mismo trámite del mismo tipo de trámite entonces vuelve a completar todo se le corta en la mitad y hay gente que hace esto muchas veces y se agotan y se ponen mal con el sistema y cuando nos llaman a nosotros ya están a los gritos pero es porque en realidad uno tiene que iniciar el trámite solo una vez y luego ir siempre a mis trámites y a la pestaña borradores y ahí va a estar todo lo que uno inició y no pudo terminar entonces ahí recupera el trámite lo van a ver en una lista acá pongamos solicitud de certificado de vigencia de matrícula y a la derecha va a haber un botoncito de menú que son esos tres puntitos alineados verticalmente que al desplegarlo les va a aparecer una tecla que dice continuar y ahí retoman el mismo trámite que venían haciendo y si tenía tres formularios ya completados van a aparecer completados y si nosotros por alguna razón dentro de ese trámite les mandáramos una notificación esa por ejemplo un pedido de subsanación o que faltó algún documento que tienen que agregar esa notificación la van a ver en esta pestaña si van a recibir un documento donde nosotros podemos explicar de qué se trata van a recibir un email a la casilla que declararon avisando que hay una notificación van a ir a notificaciones van a leer esa notificación y van a ver que en tareas pendientes deben hacer clic en tareas pendientes van a encontrar el listado la referencia del trámite y a la derecha un botoncito de menú que al desplegarlo aparece la tecla subsanar y ahí se les va a habilitar dentro de la plataforma solamente lo que les pidieron que subsanen o la documentación que se busca que agreguen también es importante tener en cuenta que acá hay una tecla una vez que uno está apoderado que con una flechita que va a estar de este costado que al desplegarla me va a permitir a mí elegir si lo que yo voy a hacer es en mi propio nombre o en nombre de la cooperativa o mutual cuando yo voy a hacer a ver mis trámites si quiero ver los de la cooperativa acá tiene que estar el nombre de la cooperativa y lo mismo las notificaciones cualquier acción si es de la cooperativa acá tiene que estar el nombre de la cooperativa si yo no pongo nada acá va a decir seleccione a quién representar y voy a estar actuando en mi propio nombre bien en las notificaciones hay una particularidad interesante que por defecto el sistema los lleva a esta a esta pestañita que dice notificaciones y ahí van notificaciones estándar del sistema o sea regulaciones reglamentos que son del sistema TADE en sí mismo pero las notificaciones que mandamos nosotros desde INAES o que les mandan desde cualquier otro organismo las van a encontrar en documentos externos entonces la persona que accede al sistema para ver una notificación lo que tiene que hacer es hacer ir a la pestaña de notificaciones y luego a la de documentos externos y ahí van a aparecer las notificaciones que les mandan las notificaciones son documentos PDF que al hacer clic en ellos se abren o se descargan en la computadora y ahí nosotros podemos explayarnos sobre lo que necesitamos comunicar que normalmente requiere una acción posterior de parte de ustedes bien por ahora esto es todo voy a dejar de de compartir y si si es necesario para explicar algo luego retomo la presentación y se los se los muestro por ahí antes de pasar a la a la parte de fiscalización si quieren no sé Fernando qué pensás si quieren hacer preguntas de esto o si quieren hacer un recorrido de todo y las preguntas las dejamos para el final yo recomiendo Pablo que vayan haciendo las preguntas por el chat veo que hay muchas preguntas en relación a la inscripción de cooperativas pero para para todas aquellas personas que preguntan sobre la inscripción es una capacitación específica para ya las cooperativas vigentes aquellos que no son para cuando sean cooperativas y hagan o realicen distintos trámites ante Linaes que se pueden hacer a distancia a través de esta plataforma por eso Pablo explicó cómo funciona esta plataforma cómo hacer para adquirir esta herramienta y a continuación el equipo de fiscalización de cooperativas de Linaes va a explicar la documentación que o una parte de la documentación porque como ya vieron son como 46 trámites que se hacen entonces una parte de las documentaciones más importantes digamos o trámites que se pueden hacer a través de esta plataforma previamente cuando estábamos en el inicio dieron la como ustedes saben esta es una actividad que estamos organizando en conjunto con el Credit Coop ha dado la bienvenida una de las dirigentes de la comisión de asociados y por problemas de conexión no podía entrar un funcionario de la comisión de asociados que es Gabriel Gabriel si podés decir unas breves palabras para todas estas personas que están reunidas y continuamos con la capacitación ahí está se me escucha si Gabriel te escuchamos bueno muy buenas tardes para todos mi nombre es Gabriel Benati yo soy oficial de cuentas del banco Credit Coop pertenezco y participo en la comisión de asociados de la filial 137 de Bariloche bueno como decía Fernando por problemas técnicos fue fue un poco este no fue como lo teníamos previsto la presentación pero bueno no quería dejarle de agradecer la participación de todos y bueno tener el honor de estar en este evento que estamos haciendo junto al al Inés así que agradezco una vez más la participación y el interés de todos y le paso a los compañeros la palabra que la charla está más que interesante muchísimas gracias Gabriel bueno vamos a continuar ahora específicamente con los tipos de trámite que ustedes están acostumbrados a realizar porque hay muchas cooperativas nuevas y hay muchas que ya tienen largo recorrido y invito a tomar la palabra al coordinador de fiscalización cooperativa y mutual Carlos Pradere te escuchamos y luego al equipo de fiscalización que va a ir haciendo cada una de sus ponencias Carlos te escuchamos qué tal buenas tardes en este caso desde el área de fiscalización cooperativa no cooperativa y mutual mutuales es Edith Escarone así que desde el área de fiscalización cooperativa en este caso vamos a hablar de tres trámites por un lado todo lo que es libros obligatorios es que usted debe llevar una cooperativa por otra parte la documentación pre y post asamblearia que exige la normativa vigente y que ustedes deben presentar ya saben una vez por año dentro de los cuatro meses posteriores al cierre del ejercicio y por otra parte algo que constantemente nos están solicitando que son los certificados de autoridades por el tema de libros obligatorios va a hablar la señorita Valeria Gómez Luna por el tema por el tema de documentación pre y post asamblearia la señorita Karina Burdiak y el tema de certificados que lo voy a decir ahora más que nada porque es cortito les voy a decir les voy a comentar los trámites que ustedes pueden hacer en primer lugar hay dos maneras de presentar una solicitud de certificado de autoridades vía TAD que es lo que más les conviene en este momento es un trámite bastante sencillo y rápido o vía correo postal al instituto o mail al de mesa de entrada que después seguramente Fernando se les puede dar tanto la dirección del correo que es Belgrano 1656 o el mail de mesa para las solicitudes de constancia de autoridades el requisito fundamental la constancia tiene que estar firmada por supuesto cuando es vía mesa por presidente secretario vía TAD ya no porque lo hace el apoderado tal como lo explicó Pablo Otero y tiene que estar establecido ante quién deben presentar este certificado ante qué institución por caso al banco credit cop por ejemplo alguna entidad que tenga cuenta en el banco credit cop y que le requiera una actualización bueno tiene que solicitar un certificado para ser presentado ante el banco credit cop eso si es por mesa de entradas tiene que haber firmado por presidente y secretaria de la solicitud presidente y secretaria si es vía TAD directamente como le dije el apoderado por supuesto que acá siempre hay un tema que para nosotros poder tener certificado la entidad tiene que estar al día con la documentación o sea tiene que estar al día para nosotros podamos determinar quiénes son las personas que integran ese consejo de administración para poderle validez así que bueno es un trámite muy sencillo que mucha gente consulta sobre todo acá veo que está Ignacio Armida que creo que ha consultado varias veces por mail este tema me parece que eras vos que habías tenido con algunas cooperativas de la zona así que cualquier duda me la pueden preguntar antes que vayan las chicas a hablar de los otros temas no sé si alguien tiene una duda sobre el certificado de autoridades si no las chicas les van a hablar de libros obligatorios y documentación bueno en principio si van teniendo alguna duda la escriben por por el chat este así damos continuidad a a las compañeras para que continúen con la exposición de todas maneras yo ya dejé en el chat general el mail de mesa de entrada tal como lo explicaba la dirección también Fernando por ahí la dirección se reciben en Belgrano 1656 el correo y por supuesto que hay un test específico de constancia de autoridades que lo pueden ver dentro de esos trámites que les explicó Pablo perfecto bueno entonces si les parece vamos a dar a Karina a Valeria primero porque son libros primero convendría a Valeria que son libros perfecto porque primero en el libro y después van a sentar en el libro lo que le va a decir Karina bárbaro usted es el que sabe no bueno Valeria te escuchamos bueno buenas tardes Pablo tenés las filminas yo en esta oportunidad voy a hablar de los libros obligatorios que se encuentran en la resolución 23 la ley 2337 y en algunas resoluciones vigentes de INAE en cuanto a los libros obligatorios podemos dividirlo en dos que son los libros sociales y los libros contables los libros sociales el registro de asociados acta de asamblea acta de consejo asistencia asamblea y el informe de sindicatura si bien no está prescripto la ley hay una resolución de INAE que es la 1028 que establece que el síndico debe tener su libro y hacer las registraciones anuales así que después obviamente la tiene que remitir con la documentación anual ordinaria en cuanto a los libros contables el diario el inventario balance el informe de auditoría habitualmente lo lleva el contador en el caso de los IVA depende del objeto social y la inscripción ante FIP los van a necesitar o no asimismo todas las entidades pueden llevar libros que sean auxiliares y que crean conveniente para mayor organización de las entidades como la rúbrica está delegada a los órganos locales por el artículo 38 de la ley si bien INAE solo rúbrica ciudad autónoma de Buenos Aires en cuanto a las autorizaciones de los libros auxiliares lo determina cada órgano local con debida justificación diciendo que van a volcar los pueden llevar en cuanto a los libros en sí existen tres tipos de libros los manuales que se escriben a mano alzada los copiativos que se mandan a digitalizar a las librerías y las hojas móviles con previa autorización del órgano local competente o del INAE en la ciudad de Buenos Aires con respecto al único libro que no se puede llevar en sistema mecanizado es el inventario balance que está prohibido por el código de comercio si bien existe ahora una nueva metodología en cuanto a la registración que se pueden llevar en DVDs solo INAE tiene competencia para autorizar este medio es decir que si alguna cooperativa de provincia de jurisdicción de provincia quisiera autorizar DVDs solo debe solicitarlo al INAE y rubricarlo en INAE gracias Valeria de todas maneras yo estoy tomando bueno el libro de asistencia se empezó a exigir ahora pregunta no si bien no es un libro exigido ni en la ley ni en las resoluciones vigentes es importante llevarlo porque es un método es un documento respaldatorio y si surge del libro rubricado es mucho mejor perfecto me preguntan mucho sobre la grabación esta capacitación está siendo grabada y se va a subir al canal oficial del INAE al canal de YouTube que es INAE ARG INAE A-R-G ahí van a poder encontrar capaz mañana esta capacitación así que por eso no se preocupen otros me preguntaban si se podía disponer de este material no sé si se los se puede compartir por el chat Pablo o no algo del material estoy intentando eso en cuanto lo logre lo van a ver ahí ahí vemos si se puede compartir esto bueno previo a darle la palabra a Karina que nos va a hablar de la documentación pre y post asamblearia para presentar que también se puede presentar por esta modalidad bueno veo que hay gente de lo más austral del país está gente de Ushuaia así que bueno agradezco también a la compañera Marcela Bordón por la difusión bueno continuamos Karina te escuchamos la resolución 250 del 82 establece los datos mínimos que contiene el registro de asociados y dentro de ese registro de asociados están las cuotas sociales dentro del diagrama está la inclusión de las cuotas sociales donde y quien rubrica los libros pregunten INAES Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el caso de las provincias de cooperativas de provincias el órgano local competente y en algunos casos depende de los órganos tienen acuerdos con diferentes consejos profesionales de ciencias económicas así que eso se lo decide cada órgano perfecto muchas gracias Valeria ahora si damos paso ahí me comentaba alguien que hay una pestaña que dice archivo que yo no la estoy encontrando que es la que me serviría para compartir el archivo en el chat al lado del chat abajo a la derecha bueno damos paso a a Karina para que nos hable un poco de la documentación pre y post asamblearia bueno buenas tardes a todos a todas yo pertenezco al área de fiscalización nosotros estamos del otro lado del mostrador recepcionando la documentación que ustedes remiten nuestra función es fiscalizar lo que ustedes envían y volcarlo en el legado y ahora bueno lo que vamos a ver es un tema muy importante porque sería la documentación pre y post asamblearia y esto es muy importante porque les va a ayudar a ustedes a identificar cuando hagan la carga de tal qué clase de asamblea van a presentar si la documentación es extraordinaria si la documentación es extraordinaria ¿sí? entonces bueno vamos a arrancar tenemos en cuenta que nos tenemos que basar en la ley 20.377 la obligatoriedad de la remisión ¿qué significa esto? tenemos entidades que están domiciladas en Cava en la ciudad autónoma de Buenos Aires ¿qué significa? que la documentación el ejercicio debe estar presentada en nuestra sede de capital pero para otras publicaciones les admitido que las entidades que estén publicadas fuera de este radio obligación de la entidad no solo enviar al órgano local sino a nosotros también ¿sí? ¿qué significa? que los que estén fuera de este radio tienen que enviarnos tanto a nosotros como al órgano local no no es no es que hay que fiarse de que el órgano local nos va a remitir a nosotros la documentación nosotros sugerimos a ustedes que es su responsabilidad el envío de la documentación ¿sí? para esto sí pasamos las firmidades para esto bueno vamos a identificar lo que es la documentación pre-asamblearia nosotros tenemos dos instancias documentación pre-asamblearia y post-asamblearia ¿sí? como bien dijo Carlos ustedes tienen cuatro meses para remitir la documentación en base al cierre del ejercicio oficial ¿sí? pero tienen que tener que en cuenta que 15 días corridos antes o a la anticipación deben remitir la documentación pre-asamblearia o sea ustedes van a realizar la asamblea 15 días antes deben remitirnos a nosotros la documentación pre-asamblearia ¿qué ítem tenemos? el primer ítem es la convocatoria a asamblea ordinaria acá se debe indicar el lugar la fecha la hora de realización así como los puntos del orden del día ¿por qué es importante esto? porque si ustedes tratan puntos que están fuera del orden del día no son varios así que sí o sí todo lo que se quiera tratar en asamblea debe estar volcado en la orden del día ¿sí? pasamos al segundo ítem perdón primero me preguntan sobre las asambleas ¿cómo se pueden hacer las asambleas a distancia? no sé si se puede eso si eso lo vamos a nosotros no había resolución después si querés lo conversamos ¿sí? preferiría primero terminar con estos conceptos si se pueden realizar y bueno la gente que tengan necesidad de hacerlo podemos acercarle la resolución de cómo se debe realizar ¿sí? perfecto Karina se escucha mejor con el micrófono un poco más separado ahí me dicen por el chat bueno continuamos con el segundo ítem que sería la memoria anual firmado por el presidente y por el secretario de ahora en más ustedes van a hacer voy a hacer hincapié en algo que es muy importante para nosotros que estamos en fiscalización todo el trámite que ustedes presenten toda la documentación que ustedes presenten tiene que estar firmada aclarada y su sello identificatorio que significa la firma la aclaración de la firma y el cargo ¿sí? cada documentación cada foja que envíen sea balance sea convocatoria sea memoria sea informe del síndico lo que sea acompaña la firma la aclaración y el cargo eso es muy importante ¿sí? acá la convocatoria no figura pero bueno obviamente tiene que estar firmado ¿sí? vamos a la memoria anual firmada por el presidente y el secretario ¿sí? si tienen dudas de cómo se elabora nos vamos a acercar a la articular 18 resolución 519 barra 74 todas las circulares si ustedes ingresan a la página del INAE ahí las pueden encontrar y la forma de elaborarlas bueno las van a tener ahí si tienen dudas ¿sí? pasamos al punto 3 que es balance general y cuadros anexos esto va a estar firmado por el presidente el secretario el tesorero y por el contador actuante ¿sí? todas las hojas deben estar firmadas como dije recién firmadas aclaradas cargo recibe el contador y debe estar certificado por el consejo profesional de las ciencias económicas que correspondan ¿sí? pasamos a la siguiente vamos a ir al dictamen del auditor suscripto por el contador dijo también debe estar acompañando la documentación preasamblearia en el punto 5 vamos a tener el proyecto de distribución de excedentes con los porcentajes previstos en el artículo 42 de la ley 2337 consistentes en el 5% de racional edad 5% del fondo de acción asistencial y laboral o para estímulo del personal y el 5% para el fondo de educación y capacitación cooperativa continuamos con el punto 3 que es el informe del cínico que debe estar debidamente firmado bueno hago hincapié en lo que comenté antes que cada documentación que ustedes nos remitan deben estar acompañadas de la firma la aclaración y el cargo ¿sí? continuamos continuamos con la firma bien y el informe anual de auditoría ¿sí? según resolución 155 barra 80 modificada por la resolución 247 barra 09 tiene que tener presente que para la documentación contable las nuevas resoluciones número 247 barra 09 45 69 barra 09 52 54 barra 09 y 2 21 barra 10 que rigen para los ejercicios del 31 de diciembre del 2009 en adelante recordemos ¿sí? que toda esta documentación debe estar acompañada y presentada 15 días antes de la realización de la asamblea ahora pasamos a lo que es documentación post-asamblearia ¿sí? la presentación va a ser 30 días corridos posteriores a la realización de la asamblea ¿sí? ¿con qué documentos vamos a acompañar? vamos a acompañar con el acta de asamblea ordinaria o AGO ¿sí? pasa a transcrista o con fotocopia o en original con firma de puño y letra del presidente del secretario o en su defecto certificada por el estudiante juez de paz gerente de banco departamento de policía INAE o autoridad competente acá nos podemos remitir a la circular número 15 resolución 519 barra 74 y ahí van a encontrar la manera correcta de redactar de la asamblea ¿sí? vamos a pasar al segundo punto que es la nómina de asistencia asamblea la nómina de asistencia asamblea o registro asistente asamblea acompaña se refiere a la firma de todos los presentes junto con la firma de puño y letra del presidente ¿sí? un sudefecto o sea tiene que estar un sudefecto certificada por la autoridad competente ¿sí? perdón presidente secretario o un sudefecto certificada por escribano o autoridad competente y acá nos vamos a remitir a la circular número 22 resolución 519 barra 74 ¿sí? nosotros normalmente sugerimos cuando controlamos la nómina y el registro que envían ustedes que más allá de que en la reunión participen el presidente y el secretario acompañen con sus firmas y aclaren su cargo pasamos las firmas por favor bien continuamos con el acta de distribución de cargos que es el acta del consejo de administración debe estar transcripta o fotocopia de su original confirma el puño y letra del presidente y secretario o certificada si no hubo distribución de cargos debe informarse por escrito de esta situación esto es muy importante cuando se realiza la elección de autoridades siempre que realiza el acta con su administración distribución de cargos y acompañarla con la nómina ¿qué es lo que normalmente vemos? acompañando el acta va la nómina y normalmente la nómina está mal redactada la nómina que es el próximo ítem tiene los datos personales de los miembros del consejo diría DDI de los miembros de la particular y el cargo del consejo de la sindicatura y gerente si lo hubiera generalmente nos hacen la lista y no agregan estos datos entonces nosotros no podemos dar validez a la nómina como corresponde por eso pedimos que verifiquen la circular número 9 resolución 519 barra 74 y ahí van a encontrar la manera correcta de redactar la nómina si hubo un acta de consejo de administración de distribución de cargos debe acompañar una nómina del consejo de administración seguimos con la copia del formulario a ver ahí está bárbaro el formulario 369 así es la ley 23.427 y la resolución 278 barra 93 de LIDA nosotros ¿qué necesitamos? no solo que remitan la copia del formulario 369 sino también el BES el formulario de pago el volante de pago ¿sí? normalmente nos remiten el formulario de pago y no el formulario 369 de african desde acá bueno les pedimos que por favor remitan las dos que se positen no solo el formulario sino que también acompañen el pago del mismo ¿sí? bajamos la fila bueno consideraciones finales la documentación la presentación de la documentación se realiza por mesa de entrada con una nota de presentación toda documentación tiene que estar firmada por presidente y secretario acá vemos que está disponible la normativa en la página web del Instituto ¿sí? ustedes van a ver el link más allá de esto les voy a hacer un comentario ¿sí? las presentaciones pueden ser por mesa de entrada y pueden ser vía tarde ¿sí? nosotros desde nuestra área solicitamos que no produzcan la duplicidad del trámite ¿qué significa? si ustedes optan por una vía mantengan esa vía si van a hacer la presentación por mesa de entrada continúan por mesa de entrada si hacen la presentación por tal continúan por tal y que cada ejercicio se presente por separado ¿sí? si van a hacer un ejercicio por tal o van a presentar varios ejercicios bueno la consideración que tienen que tener ustedes es que TAS corre a partir del año 18 ¿sí? y el resto de la documentación va a ser por mesa de entrada del día 17 a lo que adeuden va por mesa de entrada pero las presentaciones son individuales ejercicio por ejercicio ¿sí? es la manera más prolija de tramitar es la manera más prolija para nosotros poder entender la documentación que ustedes envían y que funcione y bueno podamos actualizar el legajo de ustedes creo que bueno hasta acá quiero no haberme olvidado o algo cualquier cosa si tienen las preguntas bueno muchas gracias Karina en algunos momentos había pequeños cortes pero en líneas generales se escuchó bien bueno tengo varias preguntas con respecto al TAT por ejemplo me preguntan ¿qué tipo de archivo acepta la carga del TAT? Marito ahí estamos parte técnica el TAT en general lo mejor siempre son los PDF pero acepta varios tipos de archivos o sea depende de lo que uno deba presentar ya que está esta pregunta aprovecho para comentar que en realidad estamos en una etapa intermedia que sería importante que todos identifiquen para entender por qué a veces tenemos algunos problemas no de ustedes sino que son nuestros porque estamos transitando el camino hacia el documento digital hace algunos años en 2015 2016 se trabajaba todo todo absolutamente por papel luego arrancó el sistema de TAT y GDE en realidad el TAT que es el que usan ustedes es la la interfaz de usuario del sistema GDE que es el que usamos todos digamos este a partir de ahí empezó a haber documentación digitalizada que es en su mayoría la que están usando hoy en día o sea agarran cualquier papel lo firman como como explicaba recién Karina o como hablaban este antes Carlos bueno la firmaban la certificaban a esa firma hológrafa o manuscrita este lo escaneaban o sea digitalizaban un documento generado en papel esa es documentación digitalizada y estamos transitando el camino hacia la documentación directamente digital que eso requiere de firma digital bueno de un montón de elementos que todavía se están generando por eso es que el pasaje es complejo este pero todo lo que en general describió Karina es para documentación que se puede ingresar en PDF de modo digitalizado es decir escaneado buenísimo Pablo la plataforma es PDF buenísimo Pablo muchas gracias tenemos la verdad gente de todos los puntos del país porque bueno también el INAE es como les habíamos comentado con esta nueva gestión tenemos un desarrollo y un abordaje territorial para estar más cerca de las provincias hay gente de la provincia de Corrientes de Tucumán de Córdoba donde en todas esas provincias tenemos delegados territoriales del organismo para estar cerca de las instituciones así que bueno vaya mi agradecimiento a los delegados y a las personas de esas provincias por participar dice si en caso de una cooperativa de trabajo que el voto es secreto ¿cómo se hace para votar la asamblea por Zoom? si me voy salteando hay muchas preguntas y vamos a hacer un par de preguntas más y si no después vamos a dejar un mail para las consultas con respecto a esa en las cooperativas de trabajo el voto donde el voto es secreto ¿cómo se vota a distancia? Carlos Carlos Pradere ¿lo habilitás Pablo? ¿lo tenés? si estoy tratando no sé si se te habilita ahí Carlos el botón ahí se habilitó si perfecto te escuchamos mirá Fernando el tema de todo lo que es asambleas a distancia de la resolución 358 tiene que hacerlo una consulta previa todo a la dirección de supervisión y control a lo que es la dirección de Edgardo Rizzo porque eres el que determina si la forma que van a procesar toda la elección si hay una elección de autoridades la va a autorizar o no ¿me entendés? perfecto previo a cualquier trámite para convocar una asamblea por la resolución 358 las sugerencias que manden un mail a dirección de supervisión y control punto go punto ar creo que es que el director es Edgardo Rizzo que él es el que zanja todo este tipo de consultas porque primero tiene que ver los sistemas que van a utilizar para ver si autoriza o no ¿está claro? bárbaro Carlos clarísimo muchas gracias la dirección la dirección de Edgardo Rizzo que él es el encargado de esto y sobre todo para la designación en caso que se autorice de los veedores que exige la normativa también ya sea del órgano local o del instituto perfecto otra pregunta gracias Carlos esta es una pregunta para Valeria ¿existe un libro de asistencia asociado a asamblea? ¿estás Valeria? un segundo que está sin audio vamos a ver si ahí yo ahí está sí el libro el libro es en la asistencia asamblea es decir cuando los asociados concurren no sé si esa es la pregunta pero si cuando los asociados concurren a la asamblea tienen que firmar el asistencia asamblea con nombre y apellido si concurren por sí o por apoderado y el DNI no sé si esa es la pregunta ese es el libro asistencia asamblea del que hablábamos es para que firmen los asociados sí perfecto ahí también veo que está participando del órgano local de de Río Negro y algunas preguntas por chat por suerte nos están facilitando así que les agradezco a ellos también la asistencia la copia del acta si la copia del acta de asamblea es firmada por presidente y secretario no es necesaria hacerla certificar pregunta ¿quién contesta? ¿quién contesta? lo contesta Cario lo contesto yo hay que certificar eso sí contéstalo Valeria si surge del libro y está firmado por presidente y secretario con firma hológrafa ellos le están dando la veracidad de que surge del libro rubricado y no es necesario que la la certifiquen ni escriban ni nada pero tienen que estar las firmas hológrafas dentro del documento que van a presentar perfecto gracias Valeria bueno hay hay varias preguntas más vamos a ver si a partir de qué ejercicio económico se debe dar el cumplimiento el libro de síndico no el libro de síndico lo tienen que tener desde el momento uno los ocho libros obligatorios tienen que estar desde que se crea la cooperativa perfecto bueno no sé si hay más preguntas cualquier cosa yo en el chat voy a a poner o los invito a los compañeros de Linaes a poner los los mails institucionales para para cada temática por si quedan algunas dudas en el en el tintero si se presenta documentación por TAT no es necesario si se presenta documentación por TAT no es necesario enviar formato papel preguntan Pablo no eso es lo lo que pidió Karina justamente que no se duplique que lo dijo igual lo delitamos a Carlos para que hable de eso Carlos el TAT es una herramienta que se pone a disposición de la entidad o lo presentan por un lado o sea por mesa de entrada a través de correo postal o mail al mail de mesa o por TAT hoy si es el ejercicio en curso como dijo Karina ejercicio 18 en adelante la conveniencia que sea por TAT inclusive porque si hay algo que está mal cargado quien verifica en el instituto lo manda a subsanar entonces ya cuando ven la documentación va a estar toda completa eso es por TAT si lo quieren mandar por correo también es factible que lo manden adicionalmente a lo que dice Carlos yo agrego que el TAT lo que les da es la tranquilidad de que se generó el expediente a diferencia del email o el correo que hasta que no se garantiza que alguien recibió eso y generó el expediente puede ser que se traspapele puede ser que el correo no llegue hoy es una herramienta fundamental Bárbaro Carlos muchas gracias ahí Pablo compartió el mail con el cual pueden hacer consultas con respecto a con respecto a la plataforma TAT a partir de cuando se atiende por mesa de entrada me preguntan eso va a depender de la situación de la pandemia así que bueno ya ya se seguirán enterando por las resoluciones pero ahora no tenemos una fecha ¿no? Pablo no por ahora no tenemos información de eso no hay fecha todavía no obstante la mesa funciona a través del correo y del mail no es que está frenada la mesa cualquier documentación se puede repetir por ahí perfecto atendiendo que estamos en este contexto lo que retrasó lo llamado asamblea debe comunicarse al INAE tal situación el retraso de asamblea debe comunicarse al INAE hay una resolución que es la 145 que prevé la suspensión de los plazos o sea pueden suspender la relación de la asamblea y aparte prorroga los mandatos está vigente se pueden pueden aceptar esta condición pueden hacer una reunión de consejo de administración y mandarla al instituto dicen que han optado por aplicar la 145 y ya está si tienen una necesidad de urgencia hay municipios que están habilitando municipios que están habilitando reuniones de más de 5 10 15 personas depende de la cantidad de socios que tenga la cooperativa y hay casos que son pocos asociados las cooperativas piden autorización al municipio y el municipio las autoriza hacer presencial y esto el instituto las toma como válida por supuesto porque no vamos a hablar de esto ahora si están en una urgencia también las puede hacer por vía por alguna plataforma sumo cualquiera perfecto ahí hay una pregunta a veces por la plataforma trámites a distancia genera cierta confusión por lo novedoso que es y me preguntan por qué en desarrollo social un programa manos a la obra no aceptan documentación firmada por TAD si bien la plataforma es de toda la administración nacional después cada organismo habilita sus trámites así que nosotros de Linaes no podemos responder esa esa pregunta acá hay una pregunta con respecto a un segundo hay tantas que se se me pierden la bueno hay muchas preguntas yo voy a poner Fernando un segundo te pido hay una que dice si pueden presentar documentación de ejercicios atrasados y por ahí en el chat ajá todo lo que sea atrasado lo pueden presentar tranquilamente por correo postal se recomienda por correo postal o por el mail de mesa no por TAD por TAD cualquier ejercicio que sea cerrado en el año 18 en adelante o sea en este caso 18 o 19 pero ejercicios anteriores lo mandan por correo o por mail de mesa lo digitalizan en archivos lo mandan como archivos junto a la documentación y mesa la ingresa al instituto es así Pablo ¿no? eso lo mandan con archivos y directamente mesa ya queda digitalizado no hay que digitalizar ni nada es más simple es sencillo no puede ser que haya alguna ida y vuelta porque a veces la digitalización por ahí no es legible o por ahí la cantidad de hojas eso puede ser pero eso se resuelve también por mail si van y vienen por mail hasta que está como lo pueden procesar exactamente bueno muchísimas gracias la verdad que bueno siempre hay preguntas que van quedando en el tintero pero vamos a dejar los mails correspondientes ya Pablo dejó el suyo ahora voy a escribir el de la dirección de inspección que planteaba que planteaba Carlos exacto para las preguntas correspondientes todo lo que se ha relacionado con asambleas a distancia de la reducción 358 barra 20 así que bueno no me queda más que agradecerles y darle la palabra para el cierre al gerente del banco Credit Cop Erwin Holguín y agradecerle a él al banco el trabajo en conjunto que estamos haciendo es el banco cooperativo que ha tenido un momento álgido y tuvo el respaldo por parte del organismo y de todo el sector cooperativo en su momento así que bueno espero que les haya servido esta participación esta capacitación perdón y Erwin te doy la palabra para el cierre de la actividad bueno buenas tardes a todos mi nombre es Erwin Holguín hoy me toca ser gerente de la sucursal del banco Credit Cop de Bariloche solamente agradecerle a ustedes a la gente que ha participado a los de distintas instituciones cooperativas que se están formando en Mutuales que sepan que bueno que darle mucho valor a esta capacitación porque es una excelente herramienta para que ustedes puedan este el día de mañana bancarizarse porque no porque nosotros desde nuestra institución muchas veces les tenemos que pedir la documentación porque no se olviden que también dependemos de un ente que se llama Banco Central donde tenemos que estar bien también y llevar adelante las instrucciones que no que no los tenemos que manejar muchas veces la mejor respuesta no es la que ustedes quizás vienen a buscar a veces se enojan muchas veces porque no es lo que cuando vienen a buscar uno les responde pero no crean que no es que somos malos sino al contrario queremos que estén ordenados para que las cooperativas no tengan un plazo de vencimiento y si no sigan en el tiempo con nuestra comisión de asociados que son dirigentes que trabajan a don hora en para el banco aunque no lo crean trabajan a don hora en para el banco trabajamos junto a Linaes y a otros organismos para llevar capacitaciones a la sociedad nuestro activo nuestros dirigentes en nuestro banco nuestros activos son nuestros dirigentes que vuelvo a repetir trabajan en honor y llevan adelante las acciones del banco por eso es tan importante que si ustedes necesitan más capacitación nos las pidan nosotros con los compañeros de Linaes estamos para eso también hoy nuestro presidente Carlos Heller y el presidente y el Linaes están trabajando en un convenio que próximamente calculamos que irá a salir el mes que viene o el siguiente como para ver las características del mismo para trasladárselos a ustedes a ver quiénes pueden estar dentro de este convenio no me queda otra cosa que agradecerles la verdad que superaron las expectativas que teníamos al principio cuando entramos nos sorprendió gratamente entramos a las 17.30 para aprobar las filminas para pagar los powerpoint y demás y ya habían 20-30 personas en espera y eso es bueno eso hay interés lo importante que ustedes sepan qué rol va a cumplir cada asociado en la cooperativa para que para que se fortalezca y vuelva a repetir y perdure en el tiempo así que compañeros de Linae gracias a la gente que estuvo presente gracias también a mis compañeros del banco y dirigentes de la comisión de asociados también y bueno los esperamos en una próxima actividad muchas gracias bueno muchas gracias a todos a todas y será hasta la próxima muchas gracias por todo chao a todos